Me llamo Elena, tengo 45 años y tengo esclerosis múltiple desde 1993, diagnosticada. Con esa edad, cuando tenía 21 años, no tienes ni idea prácticamente de dónde tienes el cerebro. Con lo cual toda la información que iba recibiendo, que en mi caso fue buena, no la asimilas. Esto hasta que no pasa tiempo, años que piensas, que te escuchas y tal, no tienes ni idea de lo que pasa. Mi médico de medicina familiar de aquel momento me conocía desde hace muchos años y se dio cuenta que algo estaba funcionando mal. Y ya me derivó directamente a mi hospital de zona, en ese caso la Valle de Averón. Y también allí enseguida, ya en urgencias, te cogen rápido y fue todo, en mi caso fue todo muy muy rápido. Pruebas y todo fue muy rápido y en dos o tres días de ingreso, como mucho cuatro, ya estaba fuera y con un diagnóstico. No lo comprendí hasta que no ha pasado tiempo, que empiezas a buscar información, hablas con tus médicos de referencia y a los sentimientos les pones palabras. Te comunicas y empiezas a entender qué es lo que pasa. Gracias a la esclerosis múltiple también he conocido gente muy muy buena, que me ha acompañado mucho y no solo por el hecho de tener esclerosis múltiple. Te da la oportunidad, también depende de cada uno, si te abres o no a los demás. Pero en mi caso, tanto médicos como fisios, como enfermeros, compañeros de trabajo, amistades, que me han demostrado estar ahí. Y eso para mí es muy positivo, el acompañamiento. Cuando me quedé embarazada de mi hija, parí en brote y la atención médica fue horrible. Y también, aparte, el hecho de tu entorno más cercano, amistades, familia, que ni entiende lo que te pasa ni te ayuda y normalmente suelen alejarse de ti. Yo tengo esclerosis múltiple, pero no me paso todo el día pensando en esclerosis múltiple, ni muchísimo menos. Hay tantos problemas o tantas cosas bonitas y feas que te lo quitan de la cabeza que es apartarlo, es una cosa más, es como una persona que sea asmática. No está todo el día pensando en el asma, ¿no? Pero a raíz del parto y el posparto ya derivó en una discapacidad. Y entonces el lado derecho me quedó afectado a la hora de caminar o de escribir. Y así es ahí cuando he visto ya la parte más fea de la esclerosis múltiple, que implica la discapacidad. A ella me hace mucha gracia cómo se toma la vida y las explicaciones que da sobre la esclerosis. Y además me valora mucho, solo por el tema de la esclerosis, ¿no? Que pues te hace mucha gracia, que ella no lo ve como una cosa, nunca ha sentido pena, jamás ha sentido pena. No, me gusta mucho, es muy positiva. Y ella lo ve todo, para ella es, bueno, si mi madre hace esto, teniendo esto, quiere decir que yo también puedo hacerlo. Para ella es darle ánimo. Ella lo es todo, mi gelocatil, la cortisona, lo es todo ella. Vas en el metro, tú te sientas en tu sitio reservado, estás mirando que no haya ninguna embarazada, ninguna persona mayor que lo necesite más que tú. Y viene el chico joven, súper atlético, súper precioso, y te dice tú, fuera, porque yo vengo con un niño, lo que sea, y tú te levantas. Y luego, como siempre llevo cosas de la fundación en el bolso, le digo, mira, yo estaba sentada ahí por esto. Voy haciendo publicidad de la fundación cada vez que me sueltan una de estas. Pero me dura hasta que bajo del metro y salgo a la calle. Y ya está. No quiero agobiarme con esas situaciones. Es problema suyo, no mío. Te doy un millón de gracias, Laia, que eres mi vida y eres mi fuerza. Cada día, tengas clorosio o no, es igual. Tú estás ahí siempre, siempre estás.